Que tengamos todas las principales, ya vamos viendo a ver que hacer Hostia, cuanto viento, ¿no? Si Eso, o los árboles son de plastilina aquí Vale, es el nivel 15 El nivel 15 ¿El de orejitas? Si Los árboles están en modo de Witcher Si, pero a lo extremo No, no, el de Witcher era peor ¿Cuál? ¿El 3? Si Riftalker Espera Ah, ¿no estamos todos ya? No ¿No iba a ir detrás? Ahora si Ah, pues te lo juro que yo pensaba que iba a ir detrás Pues detrás estábamos, pero no estábamos en la batalla Ah, vale No, no te metas No, joder No, mierda Cuidado Eso de poder esquivar aleatoriamente un golpe ¿Sabes? En plan Y que no me haga nada de daño En bichos como estos que se dedican a girar descontroladamente es la polla Ay, Dios Pues me lo ha explicado Las cosas como son He dicho que esquivas, ¿qué? ¿Cómo? Que se está haciendo la del Portal 2, ¿no? Tremenda hostia va metido de unos de cientos Va a huir tu puta parte Explicado 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 Mira como arde No, la del Portal otra vez Corre, 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 corre Es que yo le estoy intentando dar Es que si le damos ahí Imagino que Le haremos un cojón de daño Ah, digo Se está haciendo la del Portal 2, el hijo de puta Bueno Pues yo me voy a meter una poti No, topa Puerco Matarlo rápido Matarlo rápido La del Portal La del Portal Vale Mierda Madre de Dios ¿Cómo? ¿Cómo? Yo es que No entiendo Ah, le he muerto Mira Creo que Ahí iba a empezar otra vez Me caí Te has quedado sillas sin cosas, Estel Sí Estel Cabrón Globo Que la he disparado de tan buena Pues Patata frita Pues cambié de arma, Estelian Claro Pero Aparece otro Aquí ya la tengo a nivel 14 Y las pistolas no quiero subirlas Aquí me pongo martillo a nivel 1 y a tomar un culo Estarías como el culo entonces Si, si Hello No Y pa' tu puta casa Me ha dolido Me ha dolido Ah si por cierto lobo, despues de matar a este bicho yo creo que me piro por una hora o dos Vale Au Vale No, pero si al final vamos a tener todos los colores No, si, si Hola Darkie Ostias Que me ha zampado Bueno Nos falta solo uno No, mierda Vale Venga, sal Sal No se que ha pasado ahí, pero vale Ah Ah vale, que ahora son cuatro ¿Dónde sale? Mierda Son cinco Toma ¿Qué tal Darkie? ¿Cómo vas? Ole Vale, nos queda uno Sí Yo ya me piro gente Chao Besitos Mucha mierda Mucha mierda Venga Chao Nos vemos más tarde Chao 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 Vale Aparece otro Mira Chao 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 Hay preparados Vale Se va a meter para adentro Yo por eso en un momento me había alejado Vale aquí Vale Buena Au Y cuando se meten los portales Porque es como Hay una hostia Aquí es el momento de curarse Bueno, está haciendo el rápido Vale Ay, de verdad No Hijo de puta Has augurado Un paquete, sí Ala ¿Tienes armas de fuego? Eh, no No te ves como se quedan No lo sé Creo que soy yo con mis armas O a lo mejor tengo O tienes alguna de estas de fuego No, es que mis armas son de fuego y hielo Por eso Ah, pues entonces puede ser Nada, han muerto Ole Y así es como se termina ¿Eh? Que podemos ir ya a la ciudad Creo Sí A mirar si no hay ningún De los que tengo que matar yo Va Ay, no Paula Dime Ay, no ¿Qué? Eso Te has bugueado Sí Voy a la ciudad Qué rabia me da Que pase esto Bastante Voy a entregarla a mi sí Voy Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para ¡Olé! ¿Qué pasa? Vale Esta chica ya no tiene más misiones ¿Por qué le pillamos en uno Y se la entregamos a otra? Es lo que no entiendo Muy posiblemente Si leyésemos lo que estamos aceptando Lo entenderíamos Ah, vale Porque el de Marcus no dice El contramar ha recibido los siguientes objetivos Para la investigación de la doctora Vale ¿Ves? Ah, lo entiendo Sí Gracias Por tus esfuerzos Eh, acepto ahora Vale Vale Show the behemoth no mercy No ¿Qué ha pasado? He caído encima De un saltador Ah Uf Dolores Something to say Got time for a hunt Adventure awaits Speak It's no time for equivocation Go Eh, vale 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 Todavía más rumores Sí, yo tengo que ir a pillar uno Algún momento Yo creo que en algún momento Por estadística de la vida Acabaremos cumpliendo los rumores Sí Sí, no Claro Bueno, ahora lo que voy a leer Es Lo que me he metido entre el pecho y la espalda No quiero ver al Gregorio Hostia, franceses Sí Vale, vale, vale La vampírica Solamente funciona cuando se rompe una parte Ah, entiendo La gélida te cura por golpe ¿No? Oh Es bastante distinto, la verdad Pues sí Voy a abrir células Vale Yo ya estoy preparada Preparation Voy a Sí, sí O sea A tu ritmo No te rayes Porque quiero Abrirte la senda Puedo mejorar Al nivel 2 Vale Mejoraré esto Puedes bloquear Ya he mejorado Las Las Hojas encadenadas Al 2 O sea He comprado Lo del filo Del halcón Mola Ah, técnicamente Vale Vale Yo Eh Déjame que tengo que ir a ver si puedo hacer potis con la vieja Yo no te voy a engañar Yo no hago potis Directamente Es que tengo una misión Ah, pues Yo también 5 de fervor Y 5 de evaluarte Es la que tengo que hacer yo Vale Yo tengo una de evaluarte Y me quedan 4 Y 5 de fervor 1 2 3 4 5 Y de fervor no puedo Porque necesito hongos Y flores A mí me falta 4 de evaluarte Y las de fervor Pues si la señora me pide cosas Yo le doy cosas Pero Bueno, yo ya estoy ¿Ya? Sí Vale Según mi Mi Coso este Mi siguiente misión Es en el desfiladero De Underheart Que es matar A 3 Cosais Yo también Te voy a hacer Eso no sé Pues vamos a matar A 3 Cosais Perfecto Ah, a mí Kira también Me ha pasado El server De De Por Cheaca Mejor tenerlo Que no tenerlo ¿Sabes? No Que no tenerlo Que no tenerlo Que no tenerlo Que no tenerlo Ay, es que no le di a la H, perdona. ¿Qué? Ah, no, no te rayes. Va, te espero porque aquí va a haber sí o sí, en teoría. De hecho, ya hay uno ahí. Vale, ya estoy. Vale, vámonos. ¿Y cuál hay que matar? Ah, por el búho ese raro con pico azul que hay en nivel 14. Vale. Suda de este. Sí. No sé para dónde ir. ¿Por aquí? No, creo que por la cuevita esta. ¿No es por dónde estoy llenando? Ah, sí, 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 sí. Hay setas, 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 lobosetas. Sí, sí, yo también las estoy pillando porque así es muy bueno. Qué casualidad, es lo que necesitaba. ¿Aquí hay muerte? Hay muerte. Ay. Es que hay un montón de setas. Sí, sí. Nos va a venir bien porque creo que estas vamos a quitar bastantes. ¿Sabes por qué yo no tenía estas setas? ¿Por? Yo en este mapa no he estado nunca. Estos son los mapas. ¿Ya estás? Eh, sí, eh, no, espera. No, no, no. Que hay, hay que utilizar el salta, ¿verdad? Eh, sí. Vale, ya estoy. Vale. Vale. Buen. Disculpenme, misiela. Yo me he cambiado El especial No se lo que hago ahora Ahora esquivo sin más Es extraño Vale, es Un esquive El otro hace muchísimo daño Pero ahora esquivo Es como un búho Un búho Toro No, no, toro Un búho ciervo Sí No sé, pero se ha convertido de repente en una especie de planta muy extraña Vale, sí Para esquivar esto es la polla ¡Hostia! Podemos arrancar un cuerno Sí, sí Me encanta porque me voy tepeando Lo único que no le hemos roto la cola Pues eso es lo que estoy haciendo yo Yo antes lo estoy intentando pero Vale Vale, a todo el culo la cola Le hemos roto ¡Qué bullying le estamos haciendo al pobre! Pues le ha crecido otra cola ¿Qué? Tiene sentido porque es una hoja Sí Solo que ahora es una cola como más débil Bien, ¿te vamos a romper? Ah bueno, ya ha muerto Ay ¿Qué he moqueado? Quiero ver Vale, vamos a por... ¿14 o 13? Ya tengo el último, Lugo ¿Qué? Ya tengo la vida entera Vale, vamos Ah, pues mira Ha aparecido otro mierda seca de estos Ha aparecido ¿En dónde? Eh... Sígueme Vale No tengo ni idea dónde está Es que ya te digo Este mapa no lo he jugado nunca Vale, pero déjame pillar setas Sí, sí, sí Oh, flores, flores Espera Ah, esa no No, esa no, pero esta sí Ahora, a volar Z Uy, igual me Vale, sí, yo Vale Vale, vale Pero me he quitado como mucho daño ¿Sabes? Porque El otro ataque, literalmente, quita 3000 Sí Pero Me gano en En mi estilo de juego, ¿sabes? ¿Qué es?